Se está vendiendo este edificio Esquinero. Un primer aspecto muy positivo es que tiene cuatro locales y cuatro apartamentos. Como un segundo aspecto interesante es que tiene muy buena ubicación. Está ubicado aquí en la ciudad de Yopalca, Sanare, en la parte céntrica. Aquí está colindando con tres vías. La primera vía es la vía que es la marginal de la selva, la que está al frente a las instalaciones del Ejército Nacional. La segunda vía es la calle Sexta y la tercera vía es la carrera 19. Estas tres vías que colindan con el edificio hacen parte de la zona céntrica de aquí en la ciudad de Yopalca, Sanare. El edificio está diagonal a las instalaciones de la URI, de la Fiscalía. Estamos a dos cuadras de la gobernación de Sanare. A una cuadra y media estamos del parque principal. En ese parque principal está toda la zona bancaria, una zona muy comercial para tenerlo en cuenta, que indiscutiblemente la ubicación del edificio es muy buena. Como lo mencioné al inicio del video, este edificio objeto de venta tiene cuatro locales comerciales y cuatro apartamentos. Dos apartamentos tienen 82.60 metros cuadrados y dos apartamentos tienen 89.80 metros cuadrados. Los locales tienen entre 35, 34, 38 y 27 metros cuadrados. En total en construcción son 500.38 metros cuadrados. Así que para los inversionistas esta va a ser una muy buena opción. Y como último punto bien importante es que la negociación es directamente con los propietarios a esos números que aparecen en pantalla.